A mi rosa pura y cristalina lluvia le cayó rompió el pétalo y manchó el pistilo y se transformó Fue el invierno, fue la lluvia Fue el ambiente a una ausencia en tu viaje lo que te cambió ¿Qué te hicieron? Dime amor Ahora no me encuentro al gitano adivino Aquel quiromántico que me engañó Me dijo que yo era el dueño de tu cariño Y la realidad me demostró que no Si tú eras mi vida, mi álbum de canciones y mil cosas más Que vale que digan o que no te nombres Si tú te atareces a toda la ciudad Ay amor, el destino es así Me cansé en verdad de esperar Hoy me marcho y me quito de ti Y no sé si te vuelvo a buscar La linda que está acabando Un brazo más de red Un brazo más de red Música A mi amiga, la que era mi novia, no veo casi ya Que ya tarde que no coincidamos, de sobra lo sé No hice nada, no soy malo Mi pecado fue quererla tanto como la adoré Yo te amaba, tú no sé Me tiembla la voz y me brillan los ojos Cuando me la encuentro por casualidad Quisiera que al verte me inspiraras, odio Y no como ocurre que te quiero más Tengo tus detalles, mil recordaciones y muertos más flor Tu mejor amiga, casi ni me habla Tal vez la influiste y también cambió No quisiera para no sufrir más Acabar cuando sea de tu amor Y también conseguí un borrador A esas cosas del alma borrar Así le va a pasar Al pan de maestros ¡Gracias! ¡Gracias!